El proyecto que empezamos hoy, hoy va a ser el primer día de tres en Santurchi, vamos a estar colocando unas cajas nido para el gorrión común, que es una especie que está a nivel europeo en las capitales, está en declive las poblaciones. Entonces, básicamente, es por falta de espacios donde anidar, las casas ya son verdaderos bloques, no es como hace años atrás que tenían más huecos, entonces lo que queremos es un poco revertir esa problemática. Y aquí en Santurchi, este es un proyecto que ha sido financiado por Fundación La Caixa y aprobado por el Ayuntamiento de Santurchi, que nos deja los parques para colocar estas cajas nido. Vamos a colocar 50 cajas nido en Santurchi, 20 aquí en el cementerio, que ya podéis ver, tenemos un arbolado que es fenomenal, luego otras 20 en el Parque de Ranzari, uno que está justamente aquí al lado, y 10 cajas más en el Parque Central. Quieres un poquito involucrar aquí al alumnado de la localidad. Sí, es fundamental, trabajar con la comunidad es siempre fundamental, principalmente porque se hace comunidad. Entonces, aquí tenemos una empresa privada, como es Fundación La Caixa, tenemos el Ayuntamiento, que es la parte pública, y luego la comunidad. Pero en la colocación de las cajas y en el montaje no se termina todo, sino que luego va a haber gente mayor que vendrán al proyecto y serán los que limpien y los que vean, los que miren, qué especies están entrando en estas cajas nido. Aunque están diseñadas para algo río en común. Oye, ¿las has diseñado tú, Inigo? No, eso está ya inventado. Está bien inventado. Pero tú las has traído, ¿no? Les enseñas un poquito cómo montar. Sí, las he hecho y ahora está todo listo para montarlas y colgarlas. Oye, me decías además que es un proyecto que quieres extender, o que vas a extender a otros municipios, la margen izquierda, ¿no? Pues buenas noticias, principalmente porque justamente antes de ayer, desde la Fundación La Caixa, me han dicho que van a financiar la segunda fase, que va a ser a lo largo de la margen izquierda hasta Bilbao y la zona minera. Ahora lo que me toca, ya tengo la financiación, lo que me toca ahora es hablar con los ayuntamientos de la zona y que lo aprueben también, como ha hecho el Ayuntamiento de Santurchi. La verdad, Inigo, es que tú estás metido aquí en todo lo que es la naturaleza, con el ser antes, con todo, no ahora, con los gorriones, con las cajas niñas, que no paras. Bueno, el tema es que yo en todo esto me he educado en el mundo anglosajón y llegan a unas escalas que aquí todavía no podemos ni pensar en ellas. Entonces, ahí está. Y hay que ser constante y hay que hacer ver qué se puede hacer, ¿no? Oye, ¿concienciamos así a los chavales? Totalmente, sí, 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 yo creo que sí. Además, hablamos, quiero decir, de ayudar o cuidar el medioambiente, cuidar, pero luego, claro. Es sembrar una semilla, es sembrar una semilla. Es como cuando estoy haciendo los talleres en el monte y luego cuando bajan y escucho a alguno que le gustaría ser biólogo, ¿no? Y le dice a la machu. Entonces, eso es un éxito, es un éxito. Entonces, es sembrar la semilla. En una generación es imposible que cambies las cosas, pero es todo andar poco a poco. Esken hisiaguten aukera parte hartzeko proiektu honetan. Geo, geladegonkorrean lan egiten dugu baratzen, gure proiektu barroan ingurune, ingurro geroaren saintzari enbaten diogu garantzian dia Eta anistasun kurrikulareko ikasleekin eta gela egonkorrekoekin batera, pues geitu gara proiektu honetara, interizgarra ikusten dugulako gure ingurunea seintzeko. Oye, eta zenbat ikasle parte hartuko dute? Bueno, anistasun kurrikulareko bitale daukagu, oietan ama bost bat ikasle bakoitzen, eta gela egonkorrean beste bost. Zena entzetakoa? Adinak, pues amairu urte ama bost bitartean, gutzi gora bera. Bueno, ama zeila batzuk nagoziagoak. Egon gara lanean alde zaurretik pixkat nolako katuko dugu, negoen ginen baita ere aurreko anpaseo bat, amaten emendik iherritik, ezagutzeko non egingo genuen lan, ikusteko non jarri alditugu nabikutzak, eroinigok ezango dugu, baina, bueno, normalean gu baratzean egiten dugu lan gehiago, azigara atontzen baratzea aldo gunean orain neguko barazkiak jartzeko. Inigo, hace un momentito hemos visto que habían estado aquí los chavalis y las chavalas del Instituto Axular, pero non son los únicos, porque acabamos de ver que vienen más, ¿no? Sí, vienen también los del Colegio Apnavi, Autismo Vizcaya, y Txuz es representante del colegio, porque este proyecto no es simplemente medioambiental y ecológico, sino que tiene también una parte social, ¿no? Entonces, pues van a estar trabajando las poblaciones de los dos colegios conjuntamente, y unos les estarán echando la mano a los otros. Y aquí tenemos a Txuz, que es profesora andereño. Oye, Txuz, contanos un poquito, ¿cuántos chavales van a venir? Pues hemos venido en total 10 alumnos de diferentes centros. El Colegio Aldamid es un colegio que tiene diferentes aularios en diferentes situaciones de Vizcaya, hay en Churdínaga, hay en Deusto, en Hortuella y en Durango. Entonces, hoy vamos a compartir esta actividad con el alumnado de Durango. Y para ellos es, bueno, pues es una actividad muy interesante, porque es una actividad que es muy manipulativa, pero al mismo tiempo también coincide con que nosotros estamos trabajando todo el tema de los ODS relacionados con la conservación del medioambiente. Y, bueno, pues para que ellos participen, nosotros también lo que tenemos que hacer es anticipar lo que vamos a trabajar. Y entonces, por ejemplo, hemos elaborado unos materiales adaptados para que ellos entiendan qué es lo que van a hacer. Antes lo hemos hecho con ellos, se lo hemos explicado y entonces ya vienen con esa referencia en su cabeza. Y tienen muchas ganas de participar. Eso te iba a decir, ¿no? Porque, bueno, les habéis metido ya el gusanillo en el cuerpo, ¿no?, anteriormente en esas clases, por decir así, ¿no?, en las aulas. Y luego aquí lo van a poner hoy en práctica. Eso es, sí, tienen muchas ganas. Además, ya hemos tenido otra experiencia, ¿eh? Sí, con Íñigo también. Con Íñigo también, con el tema de las cajas nido, el año pasado, en el ser antes. Pero, bueno, creo que salió muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí, fue fenomenal, sí. O sea, que notáis, ¿no?, que esto también se les mete a ellos, ¿no?, que, bueno, es una forma también de concienciarles. Bueno, de concienciarles y de incluirles también en las actividades que hacen en el entorno todos los demás colegios, para que ellos no se queden aparte, para que ellos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que todos los niños escolares. Oye, Íñigo, estamos viendo, aquí es que tú estás enseñando un poquito a todos, a todos, ¿no?, a cuidar del medioambiente, a cuidar la naturaleza, a saber lo que es el tema del mundo de los gorriones, ¿no?, a hacer sus casitas nido. Es absolutamente necesario trabajar con la comunidad y ser perseverante, porque es cuando se empiezan a conseguir ya los objetivos marcados. Bueno, Carmela, estamos aquí en el cementerio de Sant Urci, porque estamos haciendo y colocando cajas nido para gorriones, ¿no?, un proyecto, además, bueno, que lo lleva adelante Santes Natural Escolar, pero, lógicamente, con la colaboración también del Ayuntamiento de Sant Urci. Eso sí, lo que estamos buscando es un poquito del centro educativo que tenemos justo aquí enfrente, que es Asular, junto con un colectivo de otros alumnos, ¿no?, con una diversidad funcional y, bueno, pues entre todos, pues juntarse, hacer esas cajas nido, que después las van a colocar y, bueno, pues en este enclave que, de alguna manera, también, pues es peculiar, ¿no?, pero a la vez lo que buscamos es eso, ¿no?, esa integración entre unos y otros y ese trabajo comunitario, ¿no? Y, sobre todo, bueno, pues ayudados por Santes Natural Escola, con Íñigo, que además, bueno, sobre todo porque Sant Urci apostamos por el medioambiente y, pues por todo este tipo de cosas que salen, ¿no?, para hacer, y todas esas ideas las recogemos, la verdad, que con muchas ganas. Sí, porque esta no es la única, ¿no?, también, o sea, hacéis bastantes cosas eso con él, lo que sea en el monte, en el Serantes. Sí, además, bueno, pues lo que es la zona del Serantes, que es un tema que se trabaja con las diferentes escuelas, hacen también murales con diferentes materiales que son reciclados y, bueno, pues bueno, también comúnmente tenemos el tema de crear la zona de un centro de interpretación en el monte Serantes, que también va unido con todo esto, y, bueno, pues seguir dando paso, sobre todo para que los alumnos y todos los jóvenes de Sant Urci conozcan el Serantes y conozcan también y disfruten con el medioambiente.